Hola, buen día hermanos, mi nombre es Luisa Viviana Granada, soy de la Iglesia Manmín Colombia. Mi testimonio es para darle la honra y la gloria a Dios Padre. El día miércoles me dio dolor de cabeza, fiebre interna, dolor de cuerpo y escalofríos. En ese momento me puse a escuchar la oración de nuestro pastor principal. Ahí me sentí mucho mejor, me fui a ver el culto del miércoles y después del culto del miércoles empeoró un poco más todo lo que tenía. Entonces ya me asesia, me pasó al pastor y el pastor David oró por mí. Después me sentí mejor, pude dormir esa noche y al día siguiente ya estaba, ya no tenía nada. Era para glorificar a Dios Padre y a nuestro pastor principal por todo ese amor que tiene por nosotros.